...y pues la verdad que también muy significativo para mí porque hace 40 años nombraron a mi abuelo primer cronista de la ciudad de Morelia, Carlos Aguilar García, así que una fecha doblemente memorable. Vaya, enhorabuena, felicidades. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, felicidades a Morelia. ¿Qué tal? Pues sí, fíjate que sí, tiene toda la razón mi queridísimo Claudio en este día que hay que recordar que en el año 1541 se funda precisamente en Valladolid, hoy ya Morelia, y bueno, pues en honor a José María Morelos y Pablo, el siervo de la nación. Así es que un día muy importante para los morelianos, sin duda, pero también para la comunidad cultural porque hoy es el Día Internacional de los Museos y aquí en Morelia hay un museo que me encanta, que es el Centro Cultural Clavijero, el cual, pues yo le diría a las personas, no van a gastar mucho, van a abrevar muchísimo con las exposiciones culturales, pues esta ciudad nos ofrece cualquier cantidad de oportunidades para comer bien, para disfrutar a la misma gente y por supuesto el Centro Histórico y todas las calles aledañas es una delicia poderlas recordar. Yo sé que no es el tema que teníamos marcado, Claudio, pero de verdad es importante destacar, presumir que esta ciudad lo tiene todo, de verdad lo tiene todo, como decía Efraín, desde los más bellos museos, toda la arquitectura colonial, todos aquellos vestigios de nuestra antigua Valladolid, pero también una ciudad que contrasta y que tiene esa modernidad que requiere la ciudad. Sí hay mucho todavía por hacer, pero creo que en buen camino estamos y si la ciudadanía pone de su parte, creo que lo vamos a conseguir de manera más rápida, de manera más eficaz. Ha sido difícil para la ciudad tener esas raíces culturales y tradicionales, desde su arquitectura, la majestuosa catedral y todos los monumentos históricos, la manera como fue trazada por Alarife Juan Ponce, muchas, muchas cosas que se pueden rescatar, grandes personas que han trascendido, desde Morelos, Hidalgo aquí, José Fortís de Daní, y es por mencionar solamente algunos personajes, ¿no? Y qué decir, la ciudadanía, pues sí, como tú mencionas, tenemos ese reto de hacer esa transición de una ciudad tan tradicional, tan rica en cultura, tan rica en muchas cosas, pues a una modernización que nos cuesta de repente trabajo poderla llevar a cabo, pero pues que creo que se van rompiendo paradigmas culturales, en beneficio y en pro de, obviamente, la ciudadanía. Y también me congratula mucho que el ayuntamiento haya decidido nuevamente reconocer a una persona con esas características para la entrega de la presidad generalísimo Morelos, alguien que ha dedicado su vida totalmente a la educación, al derecho, a la abogacía, y que ha manifestado en distintos momentos que en mucho la ciudad, como el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, quien justo por mi abuelo, Carlos Álvarez García, tuve la oportunidad de conocer algunos escritos, y pues me gusta que se reconozca esa labor de estos personajes que han dejado trascendencia y huella en nuestra ciudad y nuestra querida Morelia. Sin duda alguna, Efraín, vamos con el tema de la inseguridad. Morelia, sin duda alguna, está dentro de los focos rojos en esta materia. ¿Cómo vamos? ¿En qué vamos? ¿En qué etapa vamos? ¿Consideras tú que se está haciendo lo pertinente, que se está haciendo lo justo, lo necesario, para poder abatir esta problemática, que obviamente también impera en las zonas limítrofes, con el estado de Jalisco, con el estado de Guerrero, pero bueno, hoy es tema nuestra Morelia. Es tema nuestra Morelia en este marco de inseguridad, de delincuencia, en este marco de foco rojo, de Michoacán. Y pues lo que nos declara el titular de la Secretaría General del Estado, Adrián López Solís, pues realmente a mí en lo particular me deja frío. Porque cuando solicita la mesa para la construcción de la paz, actualizar el ataque de riesgo para la seguridad, en esta entidad, pues realmente es una de las acciones que debe ser obligada y que debería ser puntualmente atendida. Recordemos que el presidente de la República se dice, o él menciona, que todas las mañanas, a las 6 de la mañana, se reúne con su cuerpo precisamente, que ve este tipo de temas de seguridad. Y en ese sentido, pues, él gobierna para todos los mexicanos. Y Michoacán no es excepción. Bien lo comentas, Félix, hay muchos pendientes, no únicamente, como lo menciono yo, y de acuerdo a lo que declara el propio fiscal general del Estado, sino que es increíble que no haya esa inteligencia, esa inteligencia policial, esa inteligencia, que no únicamente a través de la tecnología, sino evidentemente las personas más capacitadas para ello, pudieran darnos esa certidumbre. Cada que vemos los, o cada que tomamos nota de estas encuestas que hace el INEGI, para ver cuál es la percepción que tiene el ciudadano mayor de 18 años con respecto a qué tan tranquilo, qué tan seguro se siente viviendo en su ciudad. Son varios municipios del Estado de Michoacán en donde la ciudadanía precisamente pone el dedo en la llaga y es que dice, yo no me siento seguro. Es increíble que cada 8 de 10 personas, cada 9 de 10 personas, en estos municipios de alta inseguridad, como son precisamente Morelia, Zamora, Urbapan, pues, se digan precisamente que no tienen seguridad. Y yo les preguntaría a la audiencia que gentilmente está conectada en tu noticiero, ¿quién se siente seguro en una ciudad en donde se vulnera precisamente la integridad de todos nosotros? Creo que la política del actual gobierno federal, que debiera apuntalar precisamente a la de este Estado de Michoacán, pues, nos debería dejar tranquilos. Pero mientras exista esta condición por parte del presidente de la República, en un discurso que enrarece mucho y polariza mucho a la sociedad cuando dice, pues, evidentemente que también los delincuentes son seres humanos y por tal motivo se debieran cuidar. Mira, en el fondo tiene razón, o sea, nadie tiene derecho, evidentemente, a maltratar a una persona y mucho menos los delincuentes a quienes son precisamente y hacen presa a una ciudadanía. Pero el discurso desde un particular punto de vista está muy mal por ese lado y eso evidentemente le da valentía y valor precisamente a estos grupos de delincuencia pues que hacen huir, como lo vimos recientemente, al propio ejército en lugares evidentemente donde el ejército es el que debe llevar la paz, la certidumbre, la tranquilidad. ¿Cómo vamos? Yo te diría muy mal. Así es, Efraín. Pues todavía mucho que hacer. Señor Claudio, en materia de inseguridad, tu punto de vista, tu opinión, obviamente está también la ciudad de Uwapan, está Zamora, como lo hemos comentado, pero no hay que descuidar también la zona serrana, la zona, la meseta Purépecha, la zona de Tierra Caliente, la Sierra Costa, en fin, tanto por hacer, Claudio. Mira, fíjate que, pues justo en contraste de lo que iniciamos con contentos que no debemos de empañar este aniversario de la ciudad de Morelia, pues el contraste de un crecimiento de una metrópoli pues también tiene algunas problemáticas, como es esta que mencionamos en el tema de la seguridad. Desafortunadamente, nuestro estado, por su ubicación geográfica, se ha convertido en una tierra que se disputan estas personas, estos grupos delictivos y pues se ha convertido en el centro de muchas cosas al venir gente desde la misma Tierra Caliente de nuestro estado y se junta con otros estados. Entonces, es una problemática importante que se debe de enfrentar de buena manera. Sí, coincido totalmente con mi estimado amigo Efraín Fernández en el tema de que yo quiero imaginarme en el mejor de los casos que fue un tema de comunicación en el que el fiscal Aleán López Oliva debe haber dicho esta parte de ya solicité los datos de cómo está ahora el atlas de seguridad, ¿no? Cuando, pues en teoría esto debería de ser una acción constante de una actualización periódica frecuente y no a solicitud. Yo quiero imaginarme en el mejor de los casos que debió ser un juego de palabras, ¿no? Pero si no, si es así, pues son datos que nos dejan, como menciona Efraín Fríos, es información que nos deja sin mucho margen de maniobra bajo este tema. Los temas de seguridad hemos visto recientemente y lo menciona el mismo fiscal, cómo en ciertos lugares se tienen identificados pues reacciones, el fin de semana veíamos en Uruapan, cómo en un restaurante familiar se daba un ataque a personas con niños, familias presentes, ya te digo, se ha vuelto un riesgo y el pensar de verdad de considerar los lugares que uno visita con sus familias, los momentos, los espacios, los tiempos que antes sabíamos que podía implicar cierto riesgo visitar algunos lugares, ¿no? Pero pues no pasaba de ciertos detalles y ya hoy estamos expuestos desde el momento que salimos en nuestra casa, en el momento en que conducimos con el desgaste, con todo esto, no sabemos quién va adelante o quién va atrás, a quién le hacemos a veces sonar el platzón y pues qué reacción puede haber, es triste ver cuando los conductores se bajan, se pelean, cuando hay ese tema, desde ahí empezamos mal, pero ojalá que en términos de seguridad estemos equivocados, que la información al fiscal le llegue cual debe de ser oportuna y efectiva y que ojalá que no queden solamente en los protocolos, me refiero a la visita ayer de la gobernadora de hoy Aguililla, a esta parte de la mesa de construcción de la paz, a las mesas ciudadanas, o sea, ojalá que no queden solamente en los protocolos, recuerdo en 2013, 2014, por ahí, se habían hecho algunas mesas en distintos municipios y había acciones, había acciones desde conferencias para jóvenes, desde cosas que atacaban de raíz el problema desde la prevención, pero también había respecto a la corrección, acciones correctivas, ¿no? Hoy carecemos, como lo menciona Efraín, bajo una estrategia federal de abrazos, no balazos, y pues tenemos que ser más contundentes en las acciones, más en la ejecución de lo que estamos pensando en la nación. Así es, Claudio. Finalmente, Efraín, ¿qué le deseas a Morelia hoy día de su aniversario? Mira, lo apunta muy bien el doctor Claudio Ernesto Florian cuando menciona precisamente que es, no debemos de quitar el foco de atención precisamente en esto que es una celebración en un aniversario más de nuestra ciudad de Morelia. Es una ciudad, como tú lo decías, mi querido Félix, riquísima en muchos de los sentidos. Yo hace aproximadamente unos, más de 20 años llegué a esta ciudad de Morelia proveniente de la Ciudad de México en aquel entonces Distrito Federal y cuando llegué aquí a la ciudad me maravillé precisamente y ahora digo que ya no saldré de esta ciudad. ¿Por qué? Porque me falta recorrer cada rincón, no únicamente de Morelia sino del Estado de Michoacán y tener conciencia precisamente del gran gusto que tienen cada extranjero que viene y visita nuestra ciudad de Morelia y ese es el mismo entusiasmo con el que tenemos que ver sus arcos precisamente su acueducto la cantera rosa la catedral de esta ciudad de Morelia cuyo portal es el único que dan un sentido contrario a todas las catedrales del país en fin tener la riqueza de los alimentos que consumimos las artesanías que tenemos tan apreciadas por los que nos vienen y nos visitan deberíamos de cuidar cada vez más nuestra ciudad recientemente celebró la fanaticada precisamente el triunfo del equipo Morelia en esta final de fútbol y lamentablemente encontramos que el comportamiento no es el mejor y bien lo apuntabas y lo exhortabas tú Félix necesitamos cuidar nuestra ciudad palmo a palmo sin duda alguna Efraín pues nos unimos a tu comentario hay que entrarle todos si queremos una mejor ciudad necesitamos todos coadyuvar en ello necesitamos híjole apostarle a las nuevas generaciones en materia cívica en en materia de valores de respeto que nosotros seamos los los primeros promotores y los primeros celadores de esta ciudad que lo tiene todo y algo mucho muy importante que no se mencionó como tal pero que sí quiero resaltar Morelia su gente su gente sus servidores sus meseros sus artesanos sus guías de turistas sus cocineros en fin la gente somos los mejores anfitriones que pueden existir en cualquier parte de la República Mexicana y eso también lo quiero incluir en la lista Claudio para finalizar que le deseas a Morelia bueno pues que tengamos como ciudadanía como sociedad el mejor de los cuidados eso no solamente es un patrimonio mundial es histórico es un patrimonio que nosotros tenemos así como Cancún tiene su playa y muchas otras ciudades pues nosotros tenemos que presumir tenemos que presumir como dice también la canción nuestros jardines nuestras plazas públicas nuestro turismo cultural nuestro turismo religioso y ya mencionabas tú esa hospitalidad que nos caracteriza esa anfitronía ojalá que podamos seguir heredando a nuestras familias a nuestros hijos ese amor por nuestra ciudad ese amor único que se tiene a Morelia y que pues siga pues que las acciones vayan en conjunto no podemos dejar de lado el tema de lo malo de repente pero que pues podamos sumar como ciudadanía como sociedad y que se siga celebrando en buenos términos y con buena festividad a nuestra querida Morelia y que bueno que Efraín haya reconocido ya el triunfo lo disfrutamos muchísimo o no Félix sin duda alguna sin duda alguna estamos muy contentos por ello y hoy nos vamos a ir a celebrar con con Bronco allá frente a Catedral sin duda alguna esperemos que cuidamos que cuidemos a la ciudad porque va a ser masiva la presencia en esta avenida Madero en donde se va a presentar Bronco y esperemos que no hagamos Bronca así que es que cuidemos la ciudad exactamente Efraín un abrazo que estés muy bien excelente día y felicidades a todas y todos los morelianos y a los que somos adoptados morelianos que haya muy buen día para todos gracias Claudio un abrazo felicidades un abrazo para todos y un saludo a todos los morelianos también enhorabuena perfecto Efraín Palacios y Claudio Florian inseguridad pero bueno hoy quisimos darle un realce a nuestra bella morelia en el marco de su 481 aniversario vamos a una pausa antes permítame por favor invitarlo a que conozca la Universidad Latina de América la pueda conocer si usted no la conoce a través de su portal www.unla.mx o poder acudir a sus instalaciones